bendiga y les guarde Tiene mucho contenido hermanos Muchísimo contenido El tema no fracasaré A ver ¿Por qué es la Inclinación a fracasar? ¿Por qué mucha Gente dice todo lo que hago Me sale mal? ¿Por qué todo lo que toco Me sale mal? ¿Por qué Todo lo que planeo me sale mal? Pueden ser Dos cosas, uno Maldiciones y tienes la maldición de Arar y esas maldiciones Están en audio En video En los canales de Gozo y Paz y también Están en escritos en la página Gozo y Paz Punto MX, entonces a ver La inclinación a fracasar Hay gente que como si naciera Para fracasar Pero no es así hermanos Puede ser por maldición Y si es por maldición Que esa es la maldición de Arar Arar como se oye A-R-A-R Que quiere decir La serpiente, la serpiente ara La tierra, esa fue la maldición Que el eterno Yahweh le dio a Ha-Satán Entonces puede ser por maldición O dos Por sus propios pensamientos Ahora Yo lo que me he encontrado En las personas Que fracasan Porque vamos ministrando Voy ministrando gracias al eterno Miles de nuevos hermanos Entonces Generalmente Ni siquiera es por maldición Si no son sus propios pensamientos Dicen Todo lo que toque me sale mal Con que diga eso Ya se maldijo Y no es una maldición de Arar Con que diga Todo lo que toco me sale mal No digas eso hermano Hermana No digan eso A pesar del esfuerzo Que hacen estas personas Todo les falla Pero vamos a analizar el porqué Atención La tendencia a fracasar Es curable A ver Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Si tú tienes tendencia a fracasar Dices Es que siempre fracaso Pongo un negocio Y me va mal O inicio una relación Y no logro casarme Etcétera Entonces la tendencia a fracasar Es 100% curable Según la Biblia Según el Tanakh Tienes remedio pues Y de ahí El éxito Y de ahí el éxito Ahora escuchen bien Y aprendamos esto hermanos Si se espera lo peor Se obtiene lo peor Si se espera lo mejor Se obtiene lo mejor Y esto es algo que yo tengo desde niño Y quiero compartirte Te lo digo con humildad Con mucho amor Yo quiero que no fracases Aleluya ¿Cuántos hay acá? Si se espera lo peor Se obtiene lo peor Si se espera lo mejor Se obtiene lo mejor Vamos a Marcos 9.23 Por favor Vamos para allá Rápido Aleluya Marcos 9 24 23 9.23 9.23 Los espero Amados Bendito es Yashua Tienen Marcos 9.23 Dice Yashua le dijo Si puedes creer Al que cree Todo lo es posible A ver todos Amen Ahora Pero vamos a entender esto Más claramente Porque si el eterno Habla claro Pero a veces Habla en parábolas Y muchas veces En un inicio No entendemos Pero ahorita vamos a entender esto A ver Voy desglosando el tema Para empezar Hay que vivir Rectamente ¿Cómo? En la Torá En fe En Yashua Para empezar Por si una persona No vive rectamente En la Torá En fe En Yashua Todo le va a salir mal Conozco gente Que tiene mucho dinero Pero le va mal En su matrimonio Se hablan a gritos Entre el esposo Y la esposa Se hablan a gritos Con los hijos ¿Eso puede ser éxito? No ¿verdad? Se tiene plata Se tiene dinero Pero no se tiene éxito En el matrimonio Conozco también gente Que tiene mucho dinero Pero los hijos Están enfermizos Con leucemia Cáncer en la sangre ¿Eso puede ser éxito? No ¿verdad? Eso es fracaso O sea La gente Todo lo relaciona Amados hermanos Con el dinero Pero no Es un Un global de cosas Es una cantidad de cosas Ahora Tú tienes que tener El hábito De esperar lo mejor No lo peor Y ahorita vamos a ver Cómo se logra eso Tú Tienes que tener El hábito De esperar siempre Lo mejor No lo peor Porque si esperas Lo peor Te vendrá Recuerda el libro De Job Todo lo que temía Me aconteció Él esperaba lo peor Le vino lo peor Esa es una Gran lección Que nos da la Biblia Entonces Tú tienes que crecer No lo contrario Tú no tienes Que decrecer Si no tienes Que crecer Ahora Mucha atención Lo que voy a comentar Aprender A confiar No a dudar Y esa es la fe Aprender a confiar No a dudar Porque si dudas Entonces ¿Por qué preguntas Si ya fue hecho? Y así Si tú confías O sea Tienes una fe Buena En Yahshua Si tú confías Entonces Tú trasladas Todo Al reino De lo posible Porque el reino De lo posible Es de Yahshua El malhut Tú trasladas Todo En tu pensamiento Y esto es real Tú lo trasladas Todo Al reino De lo posible Y todo Lo imposible Se hace posible ¿Por qué? Porque lo dice Yahshua El Ruajacodes Va a guiar Tu mente Para que no quieras Cosas que no son buenas El Ruajacodes Es la guía Dice Yahshua Entonces El Ruajacodes Va a poner Tanto fuego En nosotros Que no Vamos a desear Cosas malas Si tú vas En un proceso Entonces tú Ora más Ora más Desecha Todo lo de la mente Subconsciente Ahorita voy para allá Y entonces Tú trasladas Todo Al reino De lo posible Porque Si tú dijeras El reino De Yahshua Es de lo imposible O sea Del que no se pueden Lograr las cosas Para que se entienda No Es el reino De lo posible De todo lo posible O Si quiere ver Desde otra óptica No de otra perspectiva Lo imposible O sea Lo imposible Se hace posible Si queda claro ¿Verdad? O sea Así lo imposible Pues para que se entienda Se traslada Al área De lo posible Eso es en el pensamiento Por fe Ahora vamos a ver Donde se encuentra eso Pero con calma Con Con cada gran reto Si tú tienes un reto Cada día Es una posibilidad Para que puedas hacer eso O sea Creer en el éxito Al comienzo De una tarea Tú vas a iniciar Algo en la vida No sé X No voy a decir más Porque si no Todos quebrantamos Shabbat Pero tú quieres Éxito Entonces Creer en el éxito Al comienzo De una tarea Incierta Se convierte en el factor Y miren lo de los presagios Si cortaras la bendición Si cortaras la bendición Que viene del cielo Voy a volver a repetir esto Porque es importante Si esperas lo peor En ti Se libera un poder En tu mente Porque la mente Es poderosa Pero ese poder Va a ser de repulsión Va a ser de destrucción Va a ser de fracaso Y entonces Ya no logras Lo que quisiste hacer Tú tienes que Intentar hacer O sea Nosotros tenemos que alejar De nosotros A la abundancia Todo lo que sea peor Y tienes que atraer Y no escábala Todo lo mejor Por eso rezamos O oramos el avino Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y su reino Es de lo posible Porque para Yahweh No hay imposibles ¿Quién entendió? No nada más es A ver Es que el reino Es la Torah Sí, Yahweh Encarnado En Yahshua Yahshua Entonces El reino Se traslada A los creyentes Y entonces Todo es posible Por eso dice Yahshua Todo es posible Para el que cree ¿Cómo dice? Todo es posible Entonces A ver El avino No nada más es Padre nuestro Que estás en los cielos Santificados Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad No es así Venga a nosotros Tu reino Y el reino de Yahweh En el reino de Yahweh Todo es posible Aleluya Veo muchas caras De incrudulidad Y eso es lógico Porque tal vez No estás consagrado Pero en el reino de Yahweh Todo es posible Todo Hay hermanos Que pasan Con fe Con fe Son obedientes Por eso dije Tenemos que tener Una vida recta Ante Yahshua Y recuerda El cuerpo De Mashiach Ayer Porque todo Es una sola Un rompecabezas Por así decirlo O sea No son Predicas Aisladas Porque si no Entonces no llegamos A ningún lado Si tú esperas Lo peor En tu mente Se libera un poder Pero ese poder Es negativo Es de repulsión Es de destrucción Y va a alejar De ti Todo lo mejor Toda la bendición De Dios De Elohim Se va Ahora Cuando nosotros Creemos En el reino de Yahweh Entonces A ver Se pone en marcha Algo sobrenatural Que muchas veces No entendemos Pero que si lo vivimos Y a veces Medio lo entendemos Pero lo tengo No lo aclarar Cuando el venga Se pone en marcha En marcha Fuerzas Que provocan La materialización De ciertas cosas A ver Alguien está enfermo Pide oración En ese momento Está una enfermedad No se ve De donde va a venir La sanidad O sea Sabemos que viene Del cielo De Yahshua Pero no se ve Y el creyente En Yahshua Hace que se materialice Algo Y entonces Se materializa En sanidad Para el hermano O la hermana Porque se Atrae el reino De Yahweh Y en el reino Y en el reino de Yahweh Todo es posible Todo es posible Todo es posible Si tú analizas El brinjadashah Todo lo que Él dijo A los shalajin A los apóstoles Él llegó A desesperarse Por así decirlo Él les dijo ¿Hasta cuándo Tendré que soportarlos? ¿Les dijo eso o no? Porque no habían entendido Nosotros sabes Tampoco Entendamos ya Porque Él viene Ya pronto A ver Vamos a ver eso Entonces Algo que no está Materializado Se vuelve materializado Porque sale De otra dimensión Y viene a esta dimensión Bendito es La sanidad Del hermano Y muchas veces Los hermanos Nos han contado Experiencias Y sentí un calor Tan fuerte Roy Pero fui sanado Se materializó Bendito es El abacados Si se va entendiendo Ahora Me voy a tardar Un poquito A lo mejor Nos extendemos El día de hoy Pero es que Este tema Te va a caer Muy bien A todos Nos va a caer Muy bien ¿Cómo se llama El tema? No fracasaré Porque Él tiene Mente de fracasado Pertenece a otro reino No al reino De todopoderoso Ahora Mucha atención Pensar en forma negativa Eso va al fracaso Pero eso no es Maldición de arar Por eso dije Que puede ser Por dos cosas Puede ser por maldición O por sus propios Pensamientos Yo diría Por las encuestas Que voy sacando Que el 95% De las personas Que van al fracaso Son por sus propios Pensamientos Ni siquiera es Por una maldición De arar Entonces No se confunda Ahí Amados hermanos Una maldición Con los propios Pensamientos Si una persona Entonces tiene fe Eso es Confiar Entonces La persona O el hermano Lo que Espera Es ganar No perder En cualquier área De su vida Pero en sus Pensamientos Hay cosas negativas Atrae Lo malo No estoy hablando Cabalístico Cosas cabalísticas Es decir El hermano No piensa ganar Pues no ganará El hermano No piensa tener éxito Pues no va a tener éxito No Lógico que no El eterno Respeta la decisión De cada uno Y el libre albedrío Si tú esperas Ser vencido Por algo Así será Porque según tu fe Es hecho Para lo bien O para lo mal Si tú esperas Ser vencido Por un vicio Vas a ser vencido Si tú esperas Superar ese vicio Vas a vencerlo Si tú no tienes Dinero Para venir a las fiestas Y escuchas Todo este tema Desde el principio Hasta el final Y crees Vas a ver Como el eterno Te va a dar los medios Y aquí te voy a ver En la fiesta Es tan sencillo Eso Se materializa Y no es secta De la prosperidad Aquí Es una queila mesiánica Tampoco estoy diciendo Que todo lo que Si tú te imaginas Un pastel Se va a materializar No No estoy diciendo eso Pero Hermanos Por favor Pongamos atención Piensa en la victoria No en la derrota Nunca pienses En la derrota Yo nunca pienso En la derrota No sé que es eso No es que yo me crea Super hermano No, no, no Yo no sé que es eso No sé que sea la derrota No sé que es eso Y yo siempre pienso En la victoria En la victoria Piensa así No porque me imites A mí Y me temo a Yahshua Aleluya Aleluya Ahora Tú tienes un patrón mental Pero tu patrón mental O sea tu forma de pensar Para que se entienda Debe ser de confianza No de duda Siempre tienes que confiar en Yahweh No de duda Todo se dará Todo Todo se dará Ahora mucha atención Si tú piensas mal O sea pensar mal Va a inhibir tus procesos mentales Va a paralizar tu cuerpo Rompe tu ritmo Y te roba energía Entonces Tú no debes de pensar Mal No debes de pensar en mal Porque si no Todos tus procesos mentales Se van a hacer añicos Pedazos Entonces te vas a paralizar No vas a saber qué hacer Etcétera Etcétera Porque pierdes el ritmo Con que venías trabajando O estudiando Sobre todo Torah O estudiando piano No sé La idea es O un idioma Y aparte Lo que yo he visto En las personas Que les roba energía Por eso tanta gente Pide vitaminas Sin necesitarlas Y yo ya di varios temas Sobre la energía Y demás Ahora Se alcanzan resultados Solamente Cuando se cree en Yahshua Y en las facultades Que uno tiene Que nos regaló Yahshua En los dones De su bendito Y en los talentos Que nos ha regalado Yahshua Entonces así Se alcanzan resultados A ver Entonces Yo creo en Yahshua Sí Y no es orgullo Tú no tienes que tener orgullo Hermano Tú no lo tienes que tener Pero tienes que creer En los dones Que ya te regaló Yahshua Y entonces yo hago así Padre eterno Yo creo en ti Yahshua Y aquí Creo que eres el todopoderoso Así es Y yo creo en los dones Y en los talentos Que tú me has dado Por lo tanto Me pondré a trabajar En esta nueva área Que tú me das Para evangelizar la Torah Punto Y sé Que se tendrá éxito Aleluya Se aleja el mal Hermanos Y esto no tiene nada Que ver con Kabbalah Entonces tú tienes que declarar Eso con tu boca Yo creo en los talentos En los dones Que tú me has dado Y los voy a ejercitar A vaca dos Por lo tanto Tú tienes que cambiar Tu patrón de pensamientos Tu manera de pensar Tú debes de dejar la duda Y dile Sí A la confianza Porque eso es fe Creer, confiar y obedecer No esperes lo peor Sino lo mejor Repite conmigo No esperaré lo peor Sino lo mejor Y no es una secta De la prosperidad Amados hermanos Y entonces Así vas a obtener Lo que sueñas tener Así vas a obtener Lo que sueñas tener Cuando cambia la mente A positivo El poder creativo De la mente Opera Actúa Y entonces no se fracasa Voy a volver a repetir esto Tú cambias tu manera Tu patrón de pensamiento Tu manera de pensar Y todos Porque somos la imagen Y semejanza De Yahweh Quien es Yahshua Mashiach El poder creativo De la mente Opera Actúa Ahora ¿Qué hacer Para no fracasar? Lo primero que yo Les voy a recomendar Siempre es Memorizar las palabras De Yahshua Sobre la fe Pero vamos a analizarlas Con profundidad Y vas a ver Qué hermoso es eso Entonces lo primero Es memorizar Las palabras de Yahshua Sobre la fe Entonces pasa De la mente Consciente Y se irá Almacenando En la mente Subconsciente Y al rato Tienes una bodega Hermano precioso Preciosa en el eterno Yahshua Mashiach Llena de cosas Positivas En fe En Yahshua Y los resultados Que tú vas a tener En tu vida En cualquier área Van a ser Fabulosos Van a ser Extraordinarios Pero si tú Metes basura A tu mente Consciente Esa se va A la subconsciente Cuando necesites Algo ¿De qué vas a echar mano? ¿De un fierro viejo? ¿O de una palabra De fe? Entonces Mete En tu mente Consciente Para que se vaya A la subconsciente A la bodega Si hay la palabra Bodega Como almacén Como para guardar ¿Verdad? Toda Entonces A ver Yo meto Muchas cosas Positivas Lo primero Es la Biblia Aleluya Y entonces Eso va a mi mente Subconsciente Necesito algo El eterno Bacodes Me guía Y me dice Saca esto Del archivo De la bodega Del almacén Y disfrútalo Y ya tienes la solución Pero eso es en fe Ahora vamos a ver Escuchen bien Vas a conseguir Lo que el Ojim Tiene preparado Para ti Las bendiciones Que el eterno Tiene preparadas Es que Es que el tiene Preparadas cosas No solamente Hasta que lleguemos Al cielo A la nueva Yehushalayim Desde aquí Y no es una secta De prosperidad Repito otra vez Entonces El eterno Tiene preparadas Cosas para ti Pero de ti Depende Si las logras O no De mi Depende Si lo logré O no Y bendito Yashuamashia He logrado Muchas cosas Todo Todo Escuchaste bien Todo Anhelaba yo Ser médico Fui médico Anhelaba yo Trabajar Muchos años Como cirujano Y médico Y intensiva Lo hice Ahorita ya Me la llevo Más tranquilo Sueños de esto Del otro Aquí Tener una familia Estable Lo tengo Cuando el eterno Me dio la orden De abrir la congregación Vas a hacer esto Y esto Y esto Fe Se tiene Y más allá Ahora te toca a ti Cada quien En los dones Que nos dio De acuerdo Entonces Conseguirás Lo que Elohim Tiene preparado Para ti Ahora El mejor vigor Está en la Biblia Vamos a Marcos 9.23 Por favor Vamos a Marcos 9.23 9.23 Otra vez Cuando lo tengan Me dicen Amen Ya lo tienen Yahshua le dijo Si puedes creer Al que cree Todo le es posible Por favor Todos Ahora vamos a Mateo 17 Verso 20 Mateo 17 Verso 20 Mateo 17 Verso 20 Y este verso Vas a ver Como todavía No le habíamos Entendido ¿Quién tiene Mateo 17 Verso 20? Yahshua les dijo Por vuestra Poca fe Porque de cierto Os digo Que si tuvieres Fe como un grano De mostaza Diréis A este monte Pásate de aquí Para allá Y se pasará Y nada O será Imposible ¿Está? Tú lo estás Viendo Ahora tú dirás Si Roe Ya nos lo ministró Es que aunque tengamos Poquitita fe Las cosas son hechas Eso ya lo aprendiste Vamos a aprender Cosas nuevas Ahora Mateo 9 29 Vamos para allá Con gozo hermanos Rápido Mateo 9 29 Aleluya Sigues con el mismo Puestecito Ahí Todo raquítico Perdón Te tengo que sortar Eso no es Eso no es tener victoria Es para que tengas Ya otras cosas En bendición De todo tipo Si se escucha No te estoy criticando Te estoy ayudando Mateo 9 29 Entonces les tocó Los ojos diciendo Conforme a vuestra fe O sea hecho Todos Amén Las cosas mejores O las cosas Más bien Mejoran Perdón Cuando uno Uno espera Lo mejor En lugar De lo peor O sea Las cosas Mejores Vienen Cuando uno Espera lo mejor Eso es lógico Entonces así Nada se va a interponer Entre tú y el ojín O el ojín Y tú Más bien Nada se va a interponer Nada se va a interponer Que tú No logres Las cosas El eterno Te dará bendición Ahora Lo malo Tiende a desmoronarse Cuando uno Piense así O sea Si pensamos En Yahshua Mashiach Con estos tres Tres versos Que leímos De Marcos 9.23 Mateo 17.20 Y Mateo 9.29 Ahora Mucha atención Hermanos Si se le emplea Todo esto En una manera Adecuada La concentración De tu fuerza Se aumenta No solamente En lo físico Sino en lo espiritual Entonces se aumenta A ver Se aumenta lo físico Se aumenta la fuerza emocional Se aumenta la fuerza espiritual ¿Y qué va a dar como resultado? Frutos siempre buenos Vas a cosechar en abundancia Vas a cosechar en abundancia Almas Sustento para tu familia Que tengas una familia numerosa En Yahshua Hamashiach Aleluya Ahora Hay que cubrir los problemas De los hermanos En toda su extensión Eso me toca a mí Desde luego A Yahshua en primer lugar Pero me toca a mí No a ustedes Como congregantes Entonces yo tengo que estar Atendiendo la congregación Y ver que necesidades tienen Pero yo les puedo decir esto La hermosura De una vida espiritual Cambia totalmente El rostro Se capta Eso se capta La gente se ve bonita Se ve llena de luz Se ve bendecida Cuando la persona Lleva una vida santa Y agradando a Yahshua Ahora He ministrado muchas personas Frustradas E infelices Y eso es lógico Pero Porque Vienen del mundo Y su concupiscencia Pero en Yahshua Se supera Todo Todo El problema Eres tú Tú mismo Te estorbas Como lo dije hace ocho días La gente se va De vacaciones Quiero despejarme Quiero despejarme Se va al otro lado del mundo Pero se lleva el problema Con él Porque el problema Es él ¿Sí se entendió? Lo que dije hace ocho días Ahora La fe no es complicada Tenemos que tener una fe simple Pero profunda Una fe muy profunda Entonces Hay que ser firmes Para obtener lo que Lo que deseamos Hay que ser muy firmes Y muy trabajadores Eso sí Muy trabajadores Atención Por favor hermanos Tú tienes que cambiar Tu patrón de pensamientos Para cumplir tus sueños Y tú tienes que ser exigente Contigo mismo Muchos piensan Que yo me hice De la noche a la mañana No Tengo años 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 Trabajando Muy duro Y fuerte Y estudiando Muchísimo Entonces tú Tienes que hacer eso También No es fácil Así nada más Pero la fe Sí es fácil Si tenemos fe En Yahshua Entonces se nos da Fuerza física Emocional Espiritual Y yo dije Que los frutos Siempre serán buenos Y abundantes Bendito es el abacados Entonces tú vas a ser Exigente contigo mismo Mediante procedimientos Creativos Y positivos Adecuados Por ejemplo Uno Debes saber Lo que quieres La mayoría No sabe lo que quiere Tú debes de saber Lo que quieres Tienes que tener Un objetivo fijo Dos Confirmar Con el eterno Que sea lo correcto Lo que tú quieres Que sea según Su bendita voluntad Pero eso es lógico Entenderlo Si tienes el Ruajacodis El Ruajacodis Te dice que sí Lógico Si estás pidiendo Para tu vanidad Y cosas De esas No te las va a conceder Tres Cambiar Para que llegue Materialmente A ti Y tienes que tener Fe siempre O sea Cambiar tu patrón De pensamiento Entonces se materializa Las cosas No es como Le explican otros Esto no es cabalístico Esto es real El Rey de Rey Y entonces se materializan Las cosas Ahora Los más Preciados Deseos Se logran solamente Con fuerza creativa Todos tenemos Fuerza creativa Hay hermanos Que saben conectar Un reflector A veces yo les digo Pongan otro foco acá Y tienen Tienen mucha inteligencia Para eso Esos son talentos Esos no son dones Los dones También los tienen Pero tenemos Fuerza creativa Tenemos Somos una bella familia Aquí y allá De la congregación Gozo y Paz Y todos tenemos Una fuerza creativa Todos Todos El problema es que A veces son flojos Y no quieren trabajar Pero todos tenemos Pero todos tenemos Fuerza creativa Entonces tenemos Que estimular En particular El conjunto O sea La congregación Completa Ahora Vamos a la cita De Mateo 9 29 Por favor Otra vez Vamos para allá Recuerda El reino De Yahweh En el reino De Yahweh Todo Es posible Todo Pero si tú Estás arriba A veces arriba Y a veces abajo No estás En el reino De Yahweh No te engañes Sobre eso Hay un video A veces arriba A veces abajo Véanlo En el canal De YouTube Shalom 132 Entonces Mateo 9 29 Entonces Les tocó Los ojos Diciendo Conforme a vuestra Fe O sea Hecho Y eso es Para todo En la vida Para todo Ahora Mucha atención Esta frase Yo me la aprendí Desde niño No sé No recuerdo Si la leí En algún libro O alguien me la dijo Me la dijo Mi papá No me acuerdo Llegarás tan lejos Como tu fe Anótela Llegarás tan lejos Como tu fe Y ahora Puedo corroborar Diez mil millones De veces Que es cierto Llegarás tan lejos Como tu fe ¿Ya lo anotaron? Por favor Léalo todos Fuerte con gozo Omen Más fuerte Llegarás tan lejos Ahora Personalízalo Llegaré Tan lejos Como mi fe Amén Más fuerte Hasta ahí vas a llegar Ahí no depende Yahweh Y no depende El Roe Menos Tú Depende de ti Aleluya 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 Depende de ti En todo En todo Fuera del Shabbat ¿Cuántos clientes Quieres tener? Sobre todo Primero ¿A cuántas personas Les quieres ministrar La Torah Y que sean salvas En el Roe Y a su Amashia Todo depende de esto Llegarás tan lejos Como tu fe Tu fe en el Ojim Debe de invertirse Pues O sea Incluye en el trabajo Incluye en todo lo que tú quieras En toda tu vida En tu vida De matrimonio Con tus hijos Con los mismos hermanos Etcétera Tú tienes que experimentar Un aumento de fuerza Y vas a recibir poder Y Tú te vas a sorprender De eso Si en tu mente Está lo mejor Recuerda que hay Mente consciente Mente subconsciente Si en tu mente Está lo mejor Con fe Energía Trabajo Tendrás lo mejor Tendrás lo mejor Tendrás lo mejor Aleluya Porque tener un puestecito Con tres peras Pásele Pásele Oiga señor Quiero las tres peras No Porque después Que voy a vender Así hay gente Que me ha respondido En la calle Es increíble Pero ellos No creen en Yashua Tú sí Y a él exaltamos Bendito es su nombre Que tienes que creer Hermano Aleluya Si quieres Tacharme Yo hago muchas cosas Y quiero compartirle algunas A veces hago muchas cosas Hoy en la mañana Estaba yo Adorando al Eterno Entonces A ver Vamos a hacer un ejercicio Bien bonito Pero Tú cierra Cierra tus ojos Miren Me voy a quitar tantito El talit Tú cierra tus ojos Y ponte Tu 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 mano Ponte tu mano En la frente Si quieres tener Los ojos abiertos Pero si los cierras Es mejor Y algo así Algo así Yo hago muchas locuras Pero Pero con fe Y entonces funciona Créame que funcione Cierra tus ojos Ponte la mano en la frente Puedes repetir conmigo Padre Eterno Todo lo malo que yo he metido A mi mente Subconsciente Ahora se va Ahora Hacia tus ojos Baja la mano Todo lo que yo he visto Malo Y está almacenado En mi mente Subconsciente Se va ahora En el nombre Yashua Mashiach Ahora Hacia la boca Todo lo malo Que yo he pronunciado Y que está almacenado En mi mente Subconsciente Se va ahora En el nombre Yashua Mashiach Ahora sobre el oído Todo lo malo Que yo oí Por consentimiento propio Y que está almacenado En mi mente Subconsciente Se va ahora En el nombre Yashua Mashiach Omen Ve Omen Y abre tus ojos Y a mi me gusta Materializar las cosas Como que haces así No es Cosa mala ¿Se acuerdan Cuando algún día Les expliqué Sobre Sobre Porque andar cargando Los pecados Y les dije Hazle así Vámonos A la barranca No Porque por eso Luego en las lluvias Hay problemas Es un decir Se va Si Hazlo Y empiezas a memorizar Los tres versos Que leímos Pero podemos Decir este Todo es posible Para el que cree Todo lo puede Yashua Mashiach Que me fortalece Soy nueva criatura En Yashua Tengo vida eterna Y así Muchas Muchos Muchos versos De la Biblia Del Tanakh Y se van a ir Almacenando En tu mente Subconsciente ¿En qué mente? No se oye Y después Cuando lo necesites Vendrá la mente Consciente Aleluya 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 Bendito es el Abacadus Bendito es Yashua Mashiach Ahora Hermanos preciosos Muchas personas No llegan A veces A ninguna parte Porque no saben Ni siquiera A dónde ir ¿Se me escuchan? No tienen No tienen un fin Preciso Tú no esperas Lo mejor O no esperes Más bien Lo mejor Si no tienes Ese objetivo En la mente O sea No puedes esperar De la nada No Tú tienes que tener Un objetivo Y entonces Lo obtendrá Se materializará El reino De Yahweh Es de lo Posible O sea De lo imposible Entonces para que se entienda Pero para él No hay nada imposible Pues El reino De Hasatán Yashua Mashiach Le reprenda Él no da Nada Nada Más que de muerte Destrucción El ladrón vino Para robar Matar Y destruir ¿Si se escuchó? Entonces tú tienes Que tener un objetivo Entonces desgraciadamente La mayoría de la gente No tiene un objetivo En la vida Tú sí Ahora El problema Radica En esto En que la gente Tiene cualidades Voy a hablar de ti Tú tienes cualidades Pero todavía No sabes Que las poses Por eso Estoy citando A los hermanos Y nos estamos comiendo Unas galletas Fuera del Shabbat Porque les estoy Ministrando eso Y les estoy Imponiendo las manos Entonces el problema Es que ustedes Tienen muchos Más cualidades Que ni tú mismo Posees Entonces Al orar Al imponer las manos Se le pide Al Oaxacodes Que venga Sobre ti Con fuerza Entonces prepárense Y de esa manera Tú descubres Que sirves Para mil cosas Lo verás Entonces Yo te tengo Que enseñar acá Les tengo que enseñar Técnicas de la fe Práctica Como esto Como esto que acabamos De hacer Hágalo Y así se logra El éxito En Yahshua Mashiach El maestro Tiene que Y yo ni siquiera Maestro llego De Torah Pero Pero Lo trato de intentar O sea Es crear en el discípulo En el alumno Enseñarle cosas Prácticas Para que se pueda Entender mejor Entonces Sabiendo Lo que es Lo mejor Se espera Alcanzarlo Entonces tú tienes Que saber Desear lo mejor Y entonces Lo alcanzas Y así en Yahshua Nadie Te podrá Detener Nadie Ahora Hay que pensar Con claridad ¿Dónde quieres estar? Eso es importante Porque hay gente Que está en la congregación Pero quisiera irse Al mismo tiempo No está a gusto ¿Dónde quieres estar? ¿Qué deseas conseguir? En Yahshua Está asegurado Todo éxito Tienes que tener Objetivos razonables Si quieres Después veas El video Entonces ya anotan Y entonces Voy a utilizar Una palabra Pero no es cabalístico Se magnetiza La condición Porque somos energía Se magnetiza La condición Y se atrae Bendición Por misericordia De Yahweh Se magnetiza Eso Somos energía Total Entonces Así se espera Lo mejor En todo momento No nada más De vez en cuando La clave es No pensar Pensar en lo peor Repite No pensar En lo peor Tú tienes que sacar Eso de tu pensamiento Tú tienes que sacar Eso de tu pensamiento Entonces tú tienes que evitar Pensamientos De lo peor Porque la mayoría Mente subconsciente Subconsciente Hermanos Entonces No Tu cabecita Tiene que estar En Yahshua Mashiach ¿Cómo vas a Tú tienes que Introducir Lo mejor Así como Pensamos En nutrirnos Kosher O Kosher O sea Lo apto Para el cuerpo ¿Por qué no En la mente? ¿Por qué decir No como carne de cerdo Pero meto Esta información A mi mente? Eso es como Comer carne de cerdo Mejor come carne de cerdo Pero no hagas eso Es ¿Por qué Cuidarnos De la alimentación E introducir Cualquier porquería A la mente? No lo vuelvas a hacer Mete cosas buenas En tu vida Que mejor que la palabra Del Todopoderoso Y vas a esperar Lo mejor Y lo tendrás El poder espiritual De la mente Creativa Se activa Y entonces Es cuando suceden Los milagros Gracias a Yahshua Mashiach Desde luego Todo con la ayuda Del Todopoderoso Y vas A producir A tener Lo mejor Ahora Atención Escuchen por favor El principal requisito Para liberar El potencial Que hay en uno Es la fe en Yahshua Ese es el principal requisito Para liberar El potencial Que cada uno tiene La fe en Yahshua Y esa fe Hay que cultivarla Si yo acabo de decir Que todo lo que introduces En tu mente Crece Eso es cultivar ¿No? Ok Entonces Tú tienes que cultivar Tu fe ¿Cómo? Todos los días Estás metiendo Cosas positivas En tu mente Quítate El Fracasaré Quítatelo Quítate esa palabra Cuando yo he hablado Personalmente Con algunos hermanos Y les he dicho Te invito a las fiestas Ven a las fiestas Nos vamos a cruzar No Roe No Nada más ese No Roe Si se escucha Es una palabra De sufer Fracaso Eso no se hace Un creyente No debe hablar así En Yahshua No Roe Ya me los imagino Están sal los ojos No creo poder ir No tengo dinero Ya te maldeces Solito te enredas No hagas eso Eso déjalo para otra gente Pero no para ti Ahora Escuchen bien Se recibe la fuerza De parte del cielo De Yahweh Para obtener lo que se quiere Vamos a Romanos 8 31 Amados Bien atentos No permitas que el diablo Y a su camiseta Le reprenda Te quita esta bendición Romanos 8 31 Cuando tengan Romanos 8 31 Me dicen No men Nos gozamos Todos Dice así ¿Qué pues diremos A esto? Si el ojín es por nosotros ¿Quién contra nosotros? A ver todos O men No pues con esas ganas Tú eres el primer fracasado ¿Cómo? Personalízalo ahora Si ya Lo vamos a decir así Si Yahshua con mí ¿Quién contra mí? O men Aleluya Repítelo otra vez Ahora Eso Si tú lo repites A diario Entra a tu mente Subconsciente Y se almacena ahí Porque apenas Estamos hablando Hablar de mente Subconsciente Lo del ego No lo vamos a parar Tenemos que seguir Ministrando sobre eso Pero si tú lo personalizas Eso va a la mente Subconsciente Entonces Afirma cosas O sea Tú tienes que tener Resultados positivos En todo Y no negativos Si tú haces eso Como un ejercicio Así como nos ejercitamos Salimos a caminar Etcétera 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 Entonces Nos tenemos que ejercitar Nueva fe O sea Una fe más fuerte Si tenemos más fe Tenemos más valor Y si tenemos valor Tenemos más confianza Eso es en todo Y por todo Hermanos Nueva fe Nuevo valor Nueva confianza Pero es que no sean nuevos Sino más bien Más fuertes Entonces Tu aptitud Ante la vida Se vuelve firme Ahora La mente Tiende a recibir Lo que se espera La mente Tiende a recibir Lo que se espera Pues no esperes Fracaso hermano Espera bendición Siempre del cielo Pero recuerda Tenemos que tener Una vida recta Ante el eterno Si lo que se espera Realmente es lo que se quiere Se obtendrá Y hazlo de todo corazón Hay una frase Que yo repito Muy seguido Mi fe En Yahshua Hace maravillas Mi fe En Yahshua Hace maravillas Mi fe En Yahshua Hace maravillas Mi fe Fuerte Otra vez Mi fe En Yahshua Hace maravillas Más fuerte Tu sigue Tu sigue 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 Ya está entrando A tu mente Subconsciente Ahora Hazlo de noche Hazlo de noche Cuando yo me voy a dormir Ya Apago el noticiero Lo que esté yo viendo Etcétera Me quedo así Generalmente no me acuesto Luego de lado Generalmente Me pongo así Y empiezo a pensar Todas estas frases Desde hace años Mi fe En Yahshua Hace maravillas Tú haces maravillas A través mío Porque tú eres El que recibe La gloria Padre eterno Todos los días Y entonces Te quedas Dormido Y eso Lo sigues repitiendo Sin que tú Te des cuenta Y se almacena Pam Rápido Vámonos Mente Subconsciente Al otro día Te levantas Con fuerza Tal vez A lo mejor Nos cansamos Y demás Pero ya estamos No sugestionados No Sino en Yahshua Con que nuestra fe En Él Vamos a hacer maravillas Entonces llegan Muchos pacientes Que no son convertidos A Yahshua Pero mira Ellos saben Y me dicen Doctor Muchas gracias Por la consulta Este Pero antes No me quiero ir Puede Darme una bendición Puede orar por mí Y eso no es de ahora Eso es desde antes Que ministrar yo la Torah El Eterno Es bendito Por siempre Él sabe A quien llama Y yo les decía Si con mucho gusto Te voy Y ahora pues con más gusto Si te voy a bendecir Claro que si te voy a bendecir Apenas una señora Me pidió una bendición Ya se iban Y bendije yo A la persona El enfermito Y la señora Que acompañaba A la enferma Me dice Doctor A mí también Me puede bendecir Si le dije Pon así tu mano Y no dan Y hasta le dije Para que no me vaya A tomar como Nada de que vengan Esos cinco No, no, no Yo le dije Ponga así su mano Si Yo te bendigo En el nombre Yashu Hamashia Y le toqué su mano Ella sintió un calor Eso es real hermanos Hazlo Hazlo Ahora te toca a ti Aleluya Esa mujer Esa mujer se fue Más contenta Que cualquiera De los que pasa A tomar el pan Acá Bueno No todos Pues Bendito es el Abacados Hazlo 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 Mi fe En Yashua Hace maravillas Si tú repites Esto conscientemente Pasará la mente Subconsciente Y tú vas a ver El resultado Entonces se vence Cualquier obstáculo Hermanos ¿Por qué? Porque la fe Está en Yashua Está puesta en Yashua Y así se acondiciona La personalidad Nuestra personalidad Cambia El Eterno Nos está diciendo Y vamos para allá En Marcos 11 Ahora vamos a Marcos Por favor Marcos 11 Hay algo que les quiero Comentar ahora Con esta cita En Marcos 11 Verso 22 Porque aquí está Más descrito Que en otros Libros De la Tanaj Marcos 11 Verso 22 ¿Lo tienen? Respondiendo Yashua le dijo Tened fe En Elohim Porque de cierto Os digo Que cualquiera Que dijere A este monte Quítate Y échate En el mar Y no dudar En su corazón Por favor Subrayen Y no dudare En su corazón Subrayenlo Si no creyere Que será hecho Lo que dice Lo que diga Le será hecho El eterno El eterno No es mentiroso Por tanto Os digo Que todo lo que Pidieres orando Creer que lo recibiréis Y os vendrá Si anotaron Y no dudar En su corazón Ok Ok Entonces vamos a explicar Es lanzar Al mar El monte De obstáculos Ahora Atención Cuando dice Y no dudare En su corazón Es El eterno Está diciendo No dudes En tu mente Subconsciente Y tú dirás ¿Estás seguro Roé Que eso dijo El eterno? Si Estoy seguro Eso es lo que dice aquí Porque el corazón Es lo más íntimo Lo más profundo Antes que la mente Consciente El problema Es que se puede orar Con la mente Consciente A ver Véame tantito Se puede ver Con la mente Vamos a ver Que este chucha De lentes Es el problema Entonces con mi mente Consciente Yo puedo decir Quítate Hazte a un lado Y vete al mar Lo dijo mi mente Consciente O subconsciente Lo importante Es creerlo En el corazón Creerlo En la mente Subconsciente En el espíritu No tanto decirlo De boca Por eso El eterno aclara Las cosas A ver Vamos a leerlo 23 Porque de cierto Os digo Que cualquiera Que dijera Este monte Quítate Y échate En el mar Y no Dudar En su corazón Por favor Y no Dudar En su corazón En esa frase Otra vez Más fuerte Ahí está La clave Ahí está La clave Ahí está La clave Ahí está La clave Aleluya Si tú No dudas En tu corazón Es no Dudar En tu mente Subconsciente Porque con la mente Consciente Cualquiera repite Las cosas Hermano La cosa Es creerlo En el fondo Del corazón Y el corazón Es el alma Y es donde Está la mente Subconsciente Entonces El poder Del eterno El poder De la fe En Yahshua Hace maravillas Y se Tú tienes Que ser Explícito O más bien Sí Explícito O específico Al aplicar La fe Este monte A ver Vamos a volverlo A leer Porque De cierto Digo Que cualquiera Dijere A este monte O dice A esta cadena De montañas Dice eso No Dice Este monte Uno por uno Uno por uno No todas las montañas A la vez Uno por uno Uno por uno Porque si no Entonces La persona Puede caer En una trampa Dejar Satán Y a Shua Michelle Le reprende Puede caer Entonces En una ansiedad Porque no Resueve Quiere resolver Todos los problemas De una sola vez Y el eterno Es específico A este monte A este monte Eso ya lo expliqué Y está En el evangelio Para que se entienda De Marcos En el canal De YouTube Shalom 132 Lógico El capítulo 11 Ahora La duda Perdóneme La duda Obstruye El flujo De poder Si Si tú dudas Ya se obstruyó El flujo De poder Del Dios Del Ojín De Yahweh La fe Permite El flujo De poder De Yahweh Si tú tienes fe Entonces eso Permite El flujo De poder De Yahweh Y Verás cosas Maravillosas Quiero Es más El eterno Quiere Que cada uno De ustedes Aquí y allá Tenga hijos Espirituales Y rápido Tus frutos Hermano No nada más Se trata de venir A congregarse Jajaja Danzar El pan Y el vino Vámonos Tus frutos Quiero ver tus frutos Acá Qué caras Hace rato Mandé A llamar A tres hermanas Que son de Tehuacán Porque casi la mayoría Son de fuera Y les dije ¿Dónde vives Hermana? En esta colonia Tú En esta colonia Tú En esta colonia Ok Vas a evangelizar Alrededor Ahí Sí Dice Roe Yo ya empecé A orar Sí Pero ahora se les va A regalar material Para que vayan Y den fruto Todos tenemos Que dar fruto Al treinta Al sesenta Al ciento por uno O sea Que quiere decir Que el peorcito Tiene que dar fruto Al treinta Treinta almas O me Y los frutos Ya De acuerdo Ahorita les digo Cómo se Lo puede lograr Tú dices Pero es que no me quiere Mi vecina Hasta me eche agua Ahí Ora Por las almas El eterno Si tú eres recto En Yashua El eterno Irá a tu oración Y alcanzará Almas en África Pero ora Clama Gime Que te duela Allí yo ya estaba Durmiendo No estaba durmiendo Perdón Estaba yo acostado No No estaba yo No intranquilo De ansiedad No, no, no Me levanté Me fui a la planta baja Y empecé a orar Por la casa de Judá Y la casa de Israel La casa de Judá Y la casa de Israel Todos los días Bendito es Yashua Tú no fuiste llamado Tal vez para Roe Pero eres creyente En Yashua De acuerdo Entonces si tú dudas Ostruyes el poder del ojín Si tú crees Fluyes Permites el poder del ojín Escuchen El ojín todopoderoso Canaliza Su poder A través de sus escogidos Tú eres escogido Te llamó Y tú decidiste Él te escogió Pero tú decidiste Estar acá Entonces a ver El ojín todopoderoso Lo voy a decir en esta forma No se espanten El eterno todopoderoso Canaliza su poder A través de tu mente Que es tu espíritu Tu alma Tu alma más bien El eterno todopoderoso Canaliza su poder A través de tu mente Lo hace conmigo A ver Si yo oro por algo Entonces yo digo Padre todopoderoso Yo te pido esto En el nombre de Yahshua Mashiach Y declaro que es hecho Por fe Y en mi corazón En el profundo De mi corazón En mi mente subconsciente Yo no dudo que fue hecho No lo dije De los dientes para afuera Con mi mente consciente Sino hasta con mi mente Subconsciente No tenemos que asumir Una actitud negativa Frente a lo que A lo que se vaya presentando Porque vienen cosas fuertes Hermanos Si esperas lo mejor Perdón lo que voy a decir Si esperas lo mejor Recibes un extraño Poder del eterno Y digo extraño Porque aunque Él es nuestro Abba Es extraño Su poder Para nosotros No comprendemos Muchas cosas Y a veces Siempre nos estamos Asombrando De lo que Él hace Bendito es su nombre Bendito es su nombre Entonces Bendito es su nombre A ver Tú tienes Si quieres El poder Para crear Las condiciones Que produzcan Los resultados deseados Si tú quieres Los resultados serán buenos Si tú quieres Que los resultados sean malos Serán malos Porque según tu fe Será hecho Nadie Ha dominado Nunca Ninguna habilidad Yo no conozco Un músico Que no haya Practicado Intensivamente Persistentemente Y con mucha Inteligencia Entonces A ver Si eso es En el caso De nuestros Amados Sahín Ellos tienen Que ensayar Intensamente Persistentemente E inteligentemente Y cada uno En los diferentes Ministerios No conozco A una persona Que no haya Logrado algo Algo En su vida Que no haya sido Intenso Persistente Y sobre todo Inteligente Cuanto más Para desarrollar Una fe Grande En Yahshua Tenemos que ser Inteligentes Si Intensivos Si Y persistentes Así que Ese ejercicio Que pusimos Acá Hazlo De acuerdo Y todo lo que Metas en tu mente Y voy terminando Va a crecer Si tú Metes Todavía Cosas malas Eso va a crecer Y después Ya no lo vas a poder Controlar Entonces Estamos a tiempo No tengas Un espíritu De duda Te acuerdas Josué y Kalef Tenían otro tipo De espíritu Un espíritu Diferente Una voluntad Diferente Si tú Tienes un espíritu De duda Vas a afectar Los resultados Ahora Vamos a hacer Un ejercicio Y dejen su Tanaj Dejen su Tanaj Y dejen sus Apuntes Y hay tiempo Todavía suficiente Bendito Es Yahshua Mashiach Y esto No es un lavado De coco O sea De cerebro No Es palabra Del todopoderoso Para el que cree Todo le es posible Bendito Es Yahshua Mashiach Aleluya Algunos Hermanos Siguen preguntando Me han dicho Oiga Roe Cómo fue su llamado Cómo Cómo es que Empezó usted a ministrar Cómo Claro Oí Ve a este cuarto O sea Tenemos un cuarto Donde yo oro Hago Y veo videos Ahí yo Entonces me fui Me postré Me postré Y entonces Empecé a tener Una visión Estaba yo En una barca Y hasta la fecha Lo siento El movimiento De la barca Tenía una red De pescador Y entonces Tomé la red Y yo me acuerdo Todo eso En visión Y le lancé La red Pero la red No paraba Iba Escucho el sonido Espiritual Y nunca yo he pescado Nada Nada Me refiero a un pez Siquiera Pero eran hombres Y mujeres No sé si pasó Cinco segundos O una hora No lo sé Y después ya Aterrizaba Como decimos Amarejaba La red Y entonces yo La empezaba a jalar Y estaba pesadísima 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 Y en otra ocasión Estando aquí Con la vara Cuando ni siquiera Había piso Estaba todo Muy rústico No había ni teléfono Nada Y yo estaba Con mi vara Orando al eterno En ayuno Empecé a ver Los países En visión No traten De imitar esto Si no es auténtico Hermanos Porque si no Entonces Caeríamos en delirio De profetas Todos Y yo no soy No tengo delirio De profeta Créanme Empecé Por los frutos Los conoceréis Recuerda siempre Empecé a ver Los países Y el eterno Me dijo Baja Y reclama eso Y entonces Empecé a poner La vara Yo reclamo Almas aquí Almas allá Iba yo mencionando Los países Así me fui Era época de mayo Mucho calor Hay techo de lámina La lámina Tronaba por el calor Yo estaba sudando A más no poder Yo seguía orando Insistiendo En ayuno Bendito es su nombre Y mira Se cumplió Bendito es Yeshua Yo he llorado Muchas veces Por esas visiones Porque se han cumplido Y otras que les quiero Platicar después Entonces Vamos a entrar En el ejercicio Repite Creo en Yeshua Y que Él me da poder Para poder conseguir Lo que quiera En su voluntad Recuerda Tú tienes que tener Una vida recta Ante Yeshua Repite otra vez Espero lo mejor Nunca lo peor Y con la ayuda De Elohim Lo alcanzaré No mencionaré Lo peor Desecho de mi mente Subconsciente Todo lo malo He aprendido hoy Que todo lo que yo Introduzca a mi mente Crecerá Por lo tanto Solamente introduciré Cosas positivas Padre eterno Todo acaba Muchas gracias Por esta gran lección De tu palabra Y ahora he comprendido Que si no dudare En mi corazón He aprendido Que es la mente Subconsciente No solamente decirlo Con la mente Consciente Ahora veanme todos Tú hermano precioso Por eso estás acá Para que tú seas Muy usado Por Yeshua Mashiach Y lleves mucho fruto A los pies De Yeshua Mashiach Y si el eterno No te puso Para predicar Y que alcances Almas directamente Pero si indirectamente Es un decir O sea que tú Ores Tu clamor Día y noche Y el eterno Levantará Almas Para su gloria Hasta el último Rincón de la tierra Y así tú Tú, 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 tú Personalmente Tú, tú, tú Verás Los resultados Que anhelas En el nombre bendito De Yeshua Mashiach Omen Ve Omen Se lanza la palabra profética Aleluya Fuerte Como aguacero